¿Quieres saber cómo pequeños detalles hacen grandes sonrisas? Observa este video que te voy a mostrar a continuación. Es un caso de microdicina de sonrisa en una paciente que tenía una sonrisa muy bonita pero que le faltaba algo para ser perfecta. Entonces, con pequeñas cosas pudimos lograrlo. Este caso de esta paciente es una paciente que tiene las dos encías de un lado mucho más arriba que las dos encías del otro lado. Entonces, el primer paso en esta paciente fue hacer un recorte de encías para poder nivelar toda la parte de las encías y así lograr un diseño de sonrisa a partir de las encías, empezando desde ahí. Luego hicimos un blanqueamiento. El blanqueamiento lo hicimos con el fin de mejorar un poquitico el color de los dientes. Luego del blanqueamiento empezamos a modificar las formas y los contornos de los dientes. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos solamente a partir de los bordes de los dientes, poniendo resina del color que quedaron los dientes después de haber hecho el blanqueamiento o el aclaramiento dental. Modificamos los bordes para ganar un poquitico de altura en los dientes, o sea, para que los dientes quedaran ligeramente más largos y se viera más estético. Y modificamos también los laterales caninos para poder que los dientes quedaran un poco más cuadrados y con una forma un poco más simétrica. Música Si quieres conocer un poco más acerca de estos tratamientos de microdiseño de sonrisa, escríbenos. Podemos analizar tu caso, que muchas veces pequeños cambios hacen grandes sonrisas.